Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. Ante casi 3.000 agremiados de las secciones 26 y 52 en Luis Potosí, el secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, celebró el encuentro por la unidad, donde los asistentes le refrendaron su apoyo y compromiso para abonar en la transformación nacional. En respuesta, el líder del CENTE enfatizó la unidad sindical en la cual todos son uno y uno son todos. En esa frase, dijo, se resume en la fuerza y fortaleza de un sindicato que en 75 años de vida hoy da pasos a la transformación que demanda el país, lo que augura larga vida al CENTE. Dentro del plan estratégico existen, precisó, siete ejes rectores, uno de ellos el de cercanía con los agremiados uno a uno, cuyo objetivo es que los dirigentes nacionales y seccionales dialoguen con los afiliados sobre los problemas más importantes que afronta el magisterio. En tanto, los líderes de las secciones 26 y 52, profesores Alejo Rivera Ávila y Enrique Venega Silva, asumieron coadyuvar a la transformación, progreso y unidad del CENTE. Antes, el secretario general se reunió con el gobernador Juan Manuel Carreras López, a quien agradeció el avance en el pago de adeudos, la solución a los sistemas de pensiones, la atención a pendientes con el Issste y su apoyo para rescatar al Centro Cultural en el Parque Tangamanga I y la Escuela Nacional de Educación Ambiental Casa de la Tierra. A su vez, el mandatario reconoció que aún existen pendientes en pagos, lo que resolverá pronto para que San Luis Potosí sea modelo de atención de las prestaciones de los maestros. ¡CENTE! 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 Ani Rivera, CENTE Noticias. Gracias por estar con nosotros. Esto fue CENTE Noticias al instante. Soy Rodrigo Maínez, aquí y ahora está usted informado.